Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos la siguiente identidad. Observemos lo siguiente. Digamos que esta es la parte A y esta es la parte B. En una identidad, sacamos la lupa en dos, de A vamos a llegar a B o de B y llegamos a A. En este caso, vamos a partir de B para llegar a A. ¿Qué analizamos? Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Sí, las potencias son pares, separados por menos. Pero también tenemos una diferencia de cubos perfectos. Porque si a este exponente lo dividimos entre tres, porque estamos hablando de cubos, me da una raíz exacta. Entonces quedaría, resolviendo los cubos, la raíz cúbica del primero, consecante, seis partido de tres, dos. Lo mismo para la cotangente. Cotangente al cuadrado de teta. Primer factor, como estamos hablando de diferencia de cubos, les decimos, el primero al cuadrado, dos al cuadrado, dos por dos, cuatro, cosecante a la cuatro de teta. El producto de ellos, cosecante cuadrado de teta por cotangente cuadrado de teta. El segundo al cuadrado, dos por dos, cuatro, cotangente a la cuatro de teta. Cuando estamos hablando de diferencia de cubos, el primer factor lo separa de un menos y en el segundo factor, todos son positivos. Muy bien. ¿Qué decimos ahora? En esta expresión, vamos a sacar la lupa en uno. Si esta cotangente la transponemos, quedaría, cosecante cuadrado de teta menos cotangente cuadrado es igual a uno. Tenemos esta forma. Esto es, uno por identidad, uno por esta expresión, da la misma expresión. ¿Necesito llegar a dónde? Ah, pero en A vamos a tener que la cosecante y la cotangente están a potencias de dos. Quiere decir de que estas hay que rebajarlas. ¿Qué es cosecante a la cuatro? Si sacamos lupa en tres, si tenemos por acá cosecante a la cuatro de teta, lo podemos escribir como cosecante al cuadrado de teta y todo al cuadrado. Dos por dos, cuatro. En esta, vamos a utilizar esta identidad, lupa en uno, quedaría. Uno más cotangente cuadrado de teta, todo al cuadrado, más, pegamos esta expresión. ¿Sí? Al resolver este, me quedaría cotangente a la cuatro. Y por aquí tengo otro cotangente a la cuatro. Trabajémoslo así. Tenemos acá el binomio de Newton. Con n igual a dos, el primero al cuadrado, uno. Más dos veces el primero por el segundo, me quedaría de esta forma. Más el segundo al cuadrado, cotangente a la cuatro de teta. Más, pegamos esta expresión. Aquí me quedó faltando el ángulo, ¿sí? Muy bien. Términos semejantes. Rayita, cotangente a la cuatro. Entonces tenemos, uno por este lado, más dos, cotangente al cuadrado de teta, más, uno, más uno, dos veces lo mismo, y que es lo mismo, cotangente a la cuatro de teta, más, cosecante al cuadrado de teta, por, cotangente al cuadrado de teta. Observemos una situación. La cosecante, ya la rebajamos. La cotangente, vea cómo la tenemos acá. Esta hay que llevarla a cotangente al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Uno más dos cotangente al cuadrado de teta, más dos, que multiplica. Ahora, ¿qué es cotangente a la cuatro? Lo mismo acá. Cotangente a la cuatro de teta, lo podemos escribir como cotangente al cuadrado de teta, por cotangente de teta. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y qué es cotangente al cuadrado? Cosecante al cuadrado, transponemos el uno, me quedaría así. Cosecante al cuadrado de teta, menos uno, estamos buscando la forma de que los exponentes queden en dos por cotangente de teta. ¿Por qué no elevamos al cuadrado aquí? Porque si elevamos al cuadrado, como en este caso, al desarrollar ese binomio, me quedaría cosecante a la cuatro y necesito es rebajarlo, no aumentarlo, ¿cierto? Porque la cosecante debe quedar en términos de exponente dos. ¿Listo? Entonces me quedaría, me quedaría aquí, cotangente cuadrado, cuadrado de teta. Esta expresión que vamos a rayar aquí, en este rayado de forma rizada, es esta. Más, pegamos este, cosecante cuadrado de teta por cotangente cuadrado de teta. ¿Qué vamos a tener? 1 más 2 cotangente cuadrado de teta más. Realizamos el producto. Este por este, más por más da más, por este más da más, 2 cosecante cuadrado de teta por cotangente cuadrado de teta. Más por menos, menos por más, da menos, menos 2 cotangente cuadrado de teta. ¿Sí? Ya multiplicamos este binomio por este monomio y lo multiplicamos por este 2 de afuera. Más esta expresión. La bajamos. Y vamos a tener semejantes. Visualicemos cuáles son semejantes. Tengo 2 cotangente cuadrado y menos 2 cotangente cuadrado se me va este con este. ¿Sí? Tengo cosecante cuadrado de teta por cotangente cuadrado multiplicando este producto. Véalo acá. Lo tengo aquí. dos veces más una vez son tres veces. Entonces sería uno más tres veces cosecante cuadrado de teta por cotangente cuadrado de teta. Observemos lo siguiente. Este es A claro que es A. Verifiquemoslo. Esa es la misma información que tenemos en A. Entonces ya quedó demostrada la identidad. Podemos colocar estas tres dos o tres y vamos bajando el ejercicio. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas. Gracias por ver el video.